Yo soy uno de esos personajes que debe tener algún trastorno cerebral grave porque desde muy chiquito entendí que quería hacer cine. Mi madre se mudó a una comunidad maya cuando yo tenía apenas dos meses. Estábamos en tiempo de guerra en Guatemala y los médicos hacían falta. Y yo me fui con ella. Ella se fue a trabajar a un centro de salud muy pequeño. Y en esta comunidad el 80% de la población es maya, sigue siendo maya. Y el otro 20% de la población era una mezcla entre mestizos, guatemaltecos y extranjeros. Todos hippies o de movimientos alternativos. Y esto hizo que de alguna manera yo creciera por un lado con esta comunidad maya muy fuerte y por otro lado con todas estas visiones del mundo que venían de todos lados. Luego mi madre se casó cuando yo tenía cuatro años con un hombre cachiquel de la región maya. Y el entrar a esta familia, cuando esta familia se volvió mi familia, cuando la madre de mi padrastro se volvió mi abuela, empezaron todas las puertas a abrirse porque esta señora me llevó realmente hacia su comunidad, me llevó realmente hacia su visión. Y luego logré entender gracias a ella cuán duro era ser maya en Guatemala. Y como diría Rigoberta Menchú, así me nació la conciencia. El salto del contar historias al cine fue por esa gana de que la gente lograra entender lo que yo tenía en la mente. Y creo que también fue lo que más me fascinaba de ver cuando yo descubrí que detrás de una película había un director. Y cuando entendí eso, me empecé a hacer esa pregunta de cómo ve esa persona el mundo. Y el hecho de que alguien te preste su filtro para poder ver a través de eso, me parece muy, muy lindo. Entonces quise jugar a eso también. Lo que creo que sí es cierto en mi trabajo como énfasis y como línea, es que siempre me ha interesado hablar de la discriminación. Y creo que los indígenas en Guatemala son los que más la sufren. Indígena es el insulto más grave en este país. Entonces hablar de la discriminación siempre fue un interés. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno discrimina a alguien? ¿Por qué uno se da ese poder de discriminar a alguien más? Uno para poder tratar de esa manera tan vil a otro ser humano lo tiene que deshumanizar. Tiene que pensar que ese ser humano no tiene el mismo valor que uno tiene. Entonces lo que nosotros hacemos en Guatemala con los indígenas es que les quitamos una parte de su humanidad. Creemos que valen menos que nosotros, entonces en ese momento ya los podemos insultar. Nosotros pensando en esta creación de íconos y pensando en compartir esas, esas, vamos a llamarlos de alguna manera herramientas culturales que podemos ir creando en cada país, Hicimos la Fundación Ixcanul, que es una fundación que tiene como objetivo utilizar el cine como medio de impacto social. Creemos mucho en la importancia de poder traer cine latinoamericano a Guatemala, cine latinoamericano con contenido. Traerlo a Guatemala pero llevarlo a las comunidades, llevarlo realmente a todos lados. En Guatemala menos del 9% de la población tiene acceso a las salas de cine. Entonces necesitamos hacer ese trabajo de hormiguita y sobre todo necesitamos que cada uno de nuestros países pueda compararse, pueda emocionarse, pueda buscar solución en otras historias latinoamericanas. Ese futuro creo que es un futuro que necesitamos, un futuro en el que en América Latina compartamos más nuestras historias. Necesitamos cambiar la mirada que nosotros le damos a los demás. Estoy seguro que podemos cambiar cosas. Y simplemente el hecho de ver a alguien de una manera positiva hace que esa persona se perciba a sí mismo de una manera positiva. Creo que ese es el primer paso para un mejor futuro. Compartamos más nuestras historias. Y luego también que desde América Latina la llevemos más a otros lados. Ese es otro futuro necesario. Y que empecemos, si ya lo estamos haciendo regionalmente y le estamos dando visión a la gente que normalmente no solía tenerla, ahora nos toca en otros lugares del mundo darnos visión a todos los latinoamericanos. Yo creo que eso nos va a reforzar muchísimo. Y creo que al final somos un continente con muy poco amor propio. Y si nos logramos curar ese amor propio vamos a estar más orgullosos de nosotros, pero no patrióticamente, sino orgullosos humanamente de nosotros. Y desde ese momento tal vez nos dejemos en paz y nos dejemos de autodiscriminar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!